¿Cuáles son los proyectos de la ciudad de Santander? Santander es longitudinal y aunque tiene cuatro salidas entre las nacionales, son dos, entra la gente por la Marga y también entra la gente por la S20. Ya estamos haciendo el estudio geotécnico en el aparcamiento del Racing para poder empezar y está sujeto a fondos europeos y nos los han concedido para poder empezar con esa obra. Y el aparcamiento de la Marga, siempre lo dije, es un terreno que es de la autoridad portuaria. Con la autoridad portuaria, con el anterior presidente, teníamos avanzadas las conversaciones para poder hacer allí un aparcamiento disuasorio, para que desde allí cada cuatro minutos saliese una lanzadera hasta la plaza de las estaciones y con el nuevo cambio de presidente estamos a la espera, a la espera de que nos conteste, a la espera de que nos conteste porque, repito, nunca engañamos a nadie. El terreno no es nuestro, la idea es nuestra, la necesidad existe, tenemos el respaldo de los santanderinos de la zona de Castilla Armida que no puede asumir esa zona más vehículos y que además con este aparcamiento disuasorio se da respuesta a todos los trabajadores de Valdecilla, a las personas que vienen a Valdecilla sur a consulta, a todos los trabajadores y tráfico que tiene el polígono de Candina y sobre todo no se accede con vehículos a la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que las ciudades no admiten más vehículos, tenemos que tener en cuenta que tenemos la obligación de suplir los vehículos que entran a los cascos urbanos de las ciudades por alternativas, las alternativas es ir andando, por eso tenemos 15 itinerarios peatonales, las alternativas son carriles semipeatonales para dar preferencia al peatón, el calmado de tráfico a zonas 30 para que no haya contaminación, pero sobre todo que el coche que no deba de entrar al centro porque se den alternativas utilicen nuestro transporte municipal, el transporte público, bien sea el taxi que también es un transporte público o se vaya andando. Santander es una ciudad en donde se puede ir al trabajo andando, en donde no es lógico coger el coche 10 minutos a las 7 y media de la mañana para dejarle aparcado 8 horas, para volver a cogerle 10 minutos a las 3 de la tarde, no es sostenible y en donde eso sí, para quien el coche sea herramienta de trabajo, la ciudad le facilite su trabajo, pero no para todos los vehículos, entonces trabajamos para tener aparcamientos disfasorios y para que la ciudad sea transitable, en este momento damos una subvención de 350 euros a cada persona que se compre una bicicleta eléctrica, ir en bicicleta es saludable y es bueno, pero a veces Santander tiene cuestas, bueno pues una bicicleta eléctrica creemos que es la solución carriles bici, y ya tenemos, ayudas para las bicicletas también, y ahora hace falta ver en forma, lo que está la gente en Santander en forma, pero debemos en definitiva dar alternativas para que no sea la opción el coche justo hasta el centro de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!